El traje de perezoso ¡Qué suerte! Me gustaría ser como él ¿Como quién? ¿A quién te refieres? Al perezoso Dicen que se cuelga en la rama de un árbol y no hace nada ¡Es el estilo de vida ideal! En cambio, cuando pienso en mi miserable vida... ¿Novita, has hecho ya los deberes? Si has terminado, ordena tu habitación Y no te olvides de limpiar luego el baño En el cole y en casa, no paran de decirme que haga esto y lo otro No sabes cómo me gustaría ser un perezoso No tienes arreglo ¿Te gustaría probarlo? El traje de perezoso y el árbol para colgarse ¿Me transformaré en un perezoso si me pongo esto? Sí, absolutamente todo el mundo te verá como un perezoso y nadie se enfadará por tu comportamiento ¡Mola! Soy un perezoso Cuando quieras ir a alguna parte, la rama del árbol se alargará ¡Genial! En fin, disfruta de tu vida como perezoso hasta que te des por satisfecho Aunque creo que te aburrirás y lo dejarás enseguida ¡Novita! ¡Novita! ¡Novita no has terminado de limpiar el baño! ¡Ahí va! ¡Novita! ¡Uy! ¿Un perezoso? ¡Ah! ¡Lo había olvidado! ¡Pues claro! ¿Qué se le va a hacer si eres un perezoso? ¡Doraemon! ¡Dime! Encárgate de limpiar la habitación y el cuarto de baño ¿Eh? ¿Por qué yo? Pues porque no hay más remedio ¿No ves que Novita es un perezoso? Os dejaré la merienda abajo, chicos Vale Tú sigue así, Doraemon Yo voy a bajar a por la merienda ¡Ah! Haz lo que te dé la gana ¿Tendrá morro? Siempre se escaquea de la limpieza Además, ponerlo todo en orden es una paliza ¡Ah! No me da la vida ¿Eh? ¿Todavía vas por ahí? Voy tranquilo, sin prisas ¿Seguro que no quieres comerte la merienda enseguida? Podrás comer ya si te quitas el traje de perezoso ¡Pero si se ha dormido! ¡Vaya Redmo! ¡No me explico cómo no se impacienta con esos movimientos tan lentos! ¡Qué bueno estaba! ¡Ah! Doraemon, gracias por ayudarme hoy Por cierto, ¿podrías llevarle esto a Novita, por favor? Toma, la cena ¡Hola! ¡Una ración extra de fideos! Lo que pasa es que se han hinchado ¿Por qué no te quitas ya el traje? Te habrás hartado de él, ¿no? ¡Uy, qué va! ¡Ah! 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 ¡Buenos días! ¿Y? ¡Novita! ¡Ah! ¡Todavía está pelando el huevo! ¡Ya está! ¡Ah! Verás, lo normal es que en el momento de ponerte el traje de perezoso Pierdas los nervios y te lo quites enseguida Pero tú, ¿hasta cuándo piensas llevarlo? Pues a mí no me importaría llevarlo toda la vida ¡Eh! Novita ya era un perezoso Ha sido un fallo dejarle ese traje que lo hace aún más perezoso Bueno, Doraemon Yo me voy al colegio ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hola, Novita! ¡Buenos días, Shizuka! No, Novita ¿Qué? ¿Vamos juntos? Va, vale Hoy hace un día realmente estupendo Sí, es verdad ¡Espera, gigante! Si no nos damos prisa ¡Llegamos tarde! Yo, lo siento, luego nos vemos ¿Eh? Vaya, todo el mundo va con prisas El colegio está muy lejos El gato es muy rápido Y tampoco puedo superar a las hormigas ¡Ah! Es una oruga Se está preparando para pasar el invierno ¡Ay! Ahora que me fijo Todos los animales trabajan sin descanso Bueno, le irá bien a Novita Ah, eso es mucho pedir ¿Ah? ¡Ah! Todavía está por ahí ¡Ya ha pasado el mediodía! ¡Hola, Doraemon! ¡Espa vida, Idealpulli! ¡Ah! ¡Voy muy deprisa! A ver... ¿A quién se lo pido ahora? ¡Tenemos! ¡Novita! Has venido al colegio a pesar de ser un perezoso Ya estás aquí ¿Puedes leer tú? ¡Vale! Abre el libro por la página 62, Novita Entendido Página 1 Página 2 Página 3 Página 15 40 ¿Listo? ¿40? Muy bien, vale, Novita Hasta aquí Como os he dicho antes Mañana vendrá a darnos una instructiva charla Mi antiguo profesor, el señor Heray Procurad no llegar tarde ¿Entendido, chicos? ¡Sí! Y ahora, el saludo de despedida A ver, ¿por dónde, por dónde iba esto? ¿Qué página era? Oye, Novita La clase ha terminado ¿Ah? ¿Ya? ¿Qué te parece si volvemos juntos? Tranquilamente Lo siento, Novita Pero hoy tengo clase de piano Y hay muchos deberes Pues vaya ¡Qué lástima! ¡Qué morro tienen los perezosos! Pueden llegar tarde y no los regañan Aunque hagan el vago Suneo ¿Te gustaría probar a ponerte El traje de perezoso? Paso No tengo tanto tiempo Estamos muy ocupados Sí, todos están muy ocupados Es la oruga del mediodía Has avanzado bastante con tu casa, ¿eh? ¿Con quién estás hablando? ¿Eh? No, no se acerque tanto ¿Eh? Hay una oruga de saquito Ya veo ¡Ah! Aquí hay hormigas obreras Vaya, perdona Debería tener más cuidado ¿Sabe? Todos están trabajando sin descanso Para prepararse para el invierno Tienes razón ¿Eh? ¿Sizuka? ¿Te pasa algo? Voy al trabajo de mi padre A llevarle unos documentos ¿Eh? Vaya, hoy te toca hacer un montón de cosas Sí Debo darme prisa Es terrible Bueno, me pregunto si Sizuka estará bien Estoy realmente agotada Ojalá pudiera faltar a clase de piano ¿Por qué no descansas? ¡Novita! De vez en cuando conviene relajarse y tomarse las cosas con calma Pero es que tendré un concierto muy pronto Si te pones el traje de perezoso Podrás descansar cómodamente ¿Quieres probarlo? Me da un poco de vergüenza ¡Qué va! ¡Si te queda fenomenal! ¡Súbete a la cremallera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero si parezco un perezoso de verdad! Ahora puedes descansar hasta que te sientas satisfecha ¿Eh? ¿Pero cómo puedo hacerlo? ¿Eh? Verás, puedes mirar el cielo de otoño Y solo con eso tienes para tres días ¿Y si duermes tranquilamente? ¡Hasta mañana! Lo siento Creo que no estoy hecha para esto Me voy a la clase de piano ¡Pero... ¡Pero Shizuka! ¡Qué raro! ¿Pero por qué... ¿Por qué nadie entiende la felicidad de hacer el vago? El único en el mundo capaz de entender esa felicidad eres tú, Novita ¡Doraemon! ¡Me llevo el traje de perezoso! ¡Espera, Doraemon! ¡Déjamelo un poco más! ¡Ay! Me he acostumbrado tanto al traje que no puedo correr deprisa ¡Qué mal! ¡Voy a llegar tarde! ¡Doraemon, déjame otra vez el traje de perezoso! Ni hablar Haces demasiado el vago Aguanta la regañina y punto ¡Eh! ¡Novita! ¿Qué hora te crees que es? Yo lo siento Ya sabes que hoy viene mi antiguo profesor Que ganó un premio internacional de zoología Ve ahora mismo a tu sitio ¡Vamos! Sí Y ahora, demos la bienvenida al profesor Heray ¡Anda! ¡El señor de ayer! Vaya, sí que eres alumno de esta escuela ¿Es que le conoce, profesor Heray? Sí, él es uno de los pocos niños de hoy en día Que observa tranquilamente la naturaleza Y se preocupa por las criaturas pequeñas Es un chaval admirable ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! Pensaba que le estarían regañando Pero le están felicitando Había venido con la intención de hablaros de cuando era niño Resulta que me tomaba las cosas con la misma tranquilidad que Novi ¿De verdad, profesor? Vivimos en una época ajetreada En la que todos estáis ocupados yendo a academias y extraescolares Pero hay cosas importantes que no se ven por culpa de las prisas Conviene relajarse y tomarse las cosas con calma Como hace Novi ¡Gracias! Aunque procura no llegar tarde Y tampoco te olvides de los deberes Vale ¡Gracias! 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 ¡Ah!